bienvenidos todos a este su programa miradas de fe yo feliz y dándole gracias a la vida porque estamos vivos porque nos permitió vivir el año pasado bien con sus altas y sus bajas pero al fin y al cabo estamos vivos y hay que agradecerle a dios saludamos como siempre a nuestro reverendo padre alexander cómo está usted padre muy bien gracias a dios muy bien y también saludo a todos nuestros televidentes hoy echando de menos también a nuestra compañera Evelyn pero esperemos que la próxima semana ya esté de vuelta así será usted sabe que esta gripe anda acabando padre lamentablemente tenemos aquí un virus constante y además que nuestro país es tropical y hay mucho cambio de temperatura pues vamos a ponernos en las manos de papá dios verdad padre para iniciar este programa siempre iniciamos siempre poniendo nuestro programa en manos del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te bendecimos señor y te damos gracias por tu misericordia por este nuevo año que nos regalas por el año que ha pasado te pedimos que este nuevo año también sea de gozo de alegría y paz en el espíritu santo que cada día podamos tener una palabra para todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación que este programa también sea de bendición para los hogares cristianos te lo pedimos por cristo nuestro señor amén amén muy bien dando inicio a esta a este programa yo no quiero dejar de pasar por alto a nuestros fieles seguidores sobre todo ese fan club tan bello que nos recibió en el mes pasado así es en la actividad que usted tuvo bendiciones para todos ustedes que nos escuchan y nos siguen como siempre no me recuerdo bien los nombres pero usted sí sabe quiénes son claro que es claro estas hermanas están siempre activas y no solamente ellas sino también a toda la feligresía de la parroquia santa lucía mártir y de todos los que nos siguen también de las diferentes parroquias sabiendo que el señor siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros nos ayuda en cada momento y sobre todo que nos alimenta la fe así porque la fe al igual que un niño necesita ser alimentado por su madre así también los cristianos somos alimentados por la iglesia que es nuestra madre también que nos ayuda a ser verdaderos cristianos adultos así es padre y queremos que como siempre nos comente sobre el resumen del último programa eso ya en el último programa pues estuvimos en este ambiente de fin de año también de fin de año donde también agradecemos al señor por todo el tiempo que nos dio a pesar de la pandemia es una cosa ya que todos hemos sufrido pero también todas las cosas buenas que el señor nos ha dado hablábamos un poco acerca de lo que era la fiesta de santa maría madre de dios recuerden que el día primero de enero la iglesia lo dedica a la madre de dios comenzamos el nuevo año con esta madre que es la madre que dios nos ha dado una madre que nos protege que nos cuida que intercede por nosotros está siempre pendiente como estuvo pendiente de su hijo jesús que estuvo también allí al pie de la cruz en los momentos difíciles también ella está siempre a nuestro lado no nos abandona y decíamos que le llamamos la madre de dios porque porque maría es la madre del hijo de dios este hijo de dios que dice san juan en su evangelio que es el verbo preexistente en el principio existía el verbo la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y de dónde toma el verbo la carne y la sangre para hacerse uno como nosotros justamente de la virgen maría y si jesús es dios entonces podemos llamar a maría madre de dios porque es madre de jesús que es la tercera segunda persona de la santísima trinidad muchas discusiones ha habido por el tema porque algunos le llaman como que bueno madre de dios no puede ser porque entonces ya estaría por encima de dios pero también decíamos que ella a la vez es madre e hija hay un himno muy bonito que dice maría hija de tu hijo madre de jesús y madre nuestra o sea es madre y a la vez es hija porque también nos dirá el apóstol san pablo que por cristo por él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles terrestres y celestes o sea que maría existe por el verbo de dios que encarnado ya le llamamos jesús y a la vez la fe padre puede solamente solamente una persona con fe porque un poquito complicado y profundo exactamente o sea es que lo más profundo es que dios se haya encarnado o sea como es posible que dios en su inmensidad haya tomado la condición humana que es lo que también nos dirá el apóstol san pablo dice que él no retuvo ávidamente su dignidad sino que se hizo hombre y hecho hombre se humilló a sí mismo tomando la condición de siervo o de esclavo o sea dios en su infinita misericordia para la salvación de los hombres ha querido tomar nuestra condición dice la carta a los hebreos que por eso se puede compadecer de nosotros incluso llega a decir la carta a los hebreos que con gritos con llanto con lágrima suplicó jesús al padre y dice que él aprendió sufriendo a obedecer sea como dios llega a un anonadamiento tal que llega a sufrir y para sufrir lo que tú y yo sufrimos como hombre entonces tuvo que encarnarse es muy bonito decir no hagan esto o hagan aquello sí pero como tú me mandas a hacer algo que tú ni sientes ni vives ni te enteras porque tú eres dios está por allá encima no este dios diferente este dios diferente es un dios que tomando nuestra condición padeció y pasó frío hambre sed desnudez fue vendido fue traicionado o sea que él conoce muy bien la condición humana porque la asumió en sí entonces por eso podemos decir que maría es llamada madre de dios la teotocos así le llamaba madre de todos los hombres enséñanos a decir amén eso entonces así digamos concluíamos el programa del año pasado digamos y del principio de año un programa que también hablamos muchísimo acerca de lo que era la navidad vimos el sentido la navidad porque celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de jesús porque se escogió justamente esa fecha yo decía que no tenemos un acta de nacimiento que certifique que ese día fue que nació jesús y que el tiempo tampoco compagina exactamente sea un tiempo donde hay frío entonces los pastores están durmiendo el raso como que no no concuerda y justamente explicamos que se tomó este día porque era una fiesta pagana que celebraba el día 25 de diciembre que se llamaba la fiesta del sol naciente o el sol invicto o el dios sol en definitiva y el 24 de las luces en donde decíamos que justamente jesús que nace celebramos la víspera el 24 porque porque él es la luz del mundo porque los judíos celebraban también una fiesta que se llamaba la fiesta de las luces la fiesta la dedicación del templo o la januca que es el nombre el nombre hebreo la januca con sus luces exactamente que iluminaba entonces jesucristo dice es más que la januca jesucristo es más que el sol o sea jesucristo está por encima de cualquier luz que podamos ver físicamente por eso dice que nos visitará el sol que nace de lo alto y él mismo dice yo soy la luz del mundo y el que me sigue no camina en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida entonces quién más que jesucristo podemos nosotros adorar como la verdadera luz que ilumina nuestras vidas por eso el 25 de diciembre es tan importante fiesta pagana del sol también la fiesta de la januca o dedicación del templo de las luces entonces dice ya este es el mejor día para ponerlo como el acontecimiento del nacimiento de jesús y por eso existe esta fecha del 25 de diciembre en que celebramos la navidad que lamentablemente también decíamos el programa anterior es una fiesta creo que la que más a nivel religioso se ha comercializado porque al final muchos viven la navidad pero lo que menos aparece es el niño jesús o sea muchos regalos muchos arbolitos muchas luces pero el niño jesús aparece poquísimo y hay una campaña de crear conciencia de que realmente quien nace es jesús claro en cuanto a las épocas los niños siempre recibían regalos de santa claus o que fue un santo claro ahí vamos un poco a adentrarnos en lo que sería esta figura tan famosa de santa claus de dónde viene y qué es lo que realmente los cristianos deberíamos celebrar porque vamos a hablar acerca del día de los reyes magos a quien trae los regalos lo traen los reyes lo trae santa claus hace que no se muevan porque tras la pausa entonces si hablamos de quién es que trae los reyes los reyes a los niños en el tiempo de la epifanía no se muevan navidad debería ser todos los días navidad debería ser el año entero y de a cabo cuando llegue el nuevo día seguimos con este su programa miradas de fe pues hoy vamos a hablar de la epifanía del señor y antes de pausar conversábamos de quién es que realmente traes lo trae los regalos en tiempo de navidad exactamente hay una costumbre que se ha ido perdiendo poco a poco es lamentable de la celebración del día 6 de enero que es la fiesta de los reyes magos que todos desde niños siempre esperábamos este día los reyes los reyes que si había que dejarle a los a los camellos había que dejarle paja había que dejarle agua para los que fumaban también también dejaba cigarrillo y hasta con marca estaba esta expectación de que vienen los los reyes magos a traer los los juguetes los regalos a los niños pero que hemos sido también un poco bombardeados por otras culturas sobre todo la cultura norteamericana en que los regalos ya no son los reyes que los traen sino que es santa claus santa claus santa claus papá noel el papo natale tiene muchos nombres no el viejo pascuero tiene muchos nombres y de dónde surge esto sea porque si hablamos los reyes magos ahora aparece esta figura de santa claus que es el que está en todas las tiendas en los comercios es santa claus no son los reyes magos y este hombre se cuenta la historia que él a los niños pobres le llevaba regalos le llevaba sustento sobre todo hay una historia muy bonita que dice que san nicolás conocía una familia en que me parece que el señor se había quedado viudo y las hijas como eran muy pobres la idea era que como no tenían que comer y eso tendrían que prostituirse y entonces él para salvar a estas muchachas decidió que en las noches él iba y le tiraba por la ventana le tiraba alimento le tiraba cosas para que tuvieran el sustento familiar y no tuvieran que salir a prostituirse es una de las historias que se cuenta de san nicolás y lo de ese gesto de ayudar a los niños pobres y demás y ese es el origen digamos católico de la figura de santa claus que ya pasa sobre todo con la compañía coca cola a tener este atuendo porque coca cola que asumió si coca cola es que le da el boom de la publicidad eeuu es el que promueve a santa claus ya la vestidura roja claro de obispo y demás pero ya todo este atuendo que viene del polo norte que viene con los reinos todo esto ya es algo comercial y da pena que los niños creen ciegamente exactamente es santa claus y muchas muchas casas nuestras de los de los católicos muchas veces tienen a santa claus y no tienen el pesebre que es lamentable entonces está esta figura de santa claus como decía vino a ocupar el lugar que realmente era de los reyes magos entonces los regalos ya no son el día 6 sino que se hacen el día de navidad mientras que en el mundo católico cristiano siempre fue el día 6 de enero recordando la visita de los reyes que venían de oriente padre pero yo creo que es cultural también porque yo recuerdo yo estando niña en los pueblos por ejemplo la vega o moca santiago de donde es mi familia acostumbraba a que era el niño jesús que regalaba los 24 yo no lo hice con mis dos hijos mayores porque aquí como yo soy nacida y criada en la capital siempre reyes reyes magos pero yo con la última hija se adopte esa costumbre del 24 entonces tenía regalo doble a eso te iba a decir con niño jesús entonces todos los reyes claro eso te iba a decir porque lo que debemos defender es que no se pierda lo de los reyes magos está bien que el niño jesús traiga regalos nació pero los reyes magos tienen que estar presente tienen que estar presente porque vamos a ver también su significado y para esto vamos a tomar un texto del evangelio de san mateo a ver qué que se dice de dónde viene esta tradición de los reyes magos es un invento de donde surgió en la biblia vamos a leer un poco en el capítulo segundo de san mateo del evangelio según san mateo dice nació jesús en belén de judea en tiempos del rey herodes unos magos que venían de oriente se presentaron en jerusalén diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle en oyéndolo el rey herodes se sobresaltó y con él toda jerusalén convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ello se estuvo informando del lugar donde había de nacer el cristo ellos le dijeron en belén de judea porque así está escrito por medio del profeta y tú belén tierra de judá no eres no la menor entre los principales clanes de judá porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo israel entonces herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella después enviándolos a belén les dijo vayan e indaguen cuidadosamente sobre este niño y cuando lo encuentren comuníquenmelo para ir yo también a adorarlo ellos después de oír al rey se pusieron en camino y aquí que la estrella se había que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa vieron al niño con maría su madre y posarándose le adoraron abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro incienso y mirra y avisados en sueños que no volvieran donde herodes se retiraron a su país por otro camino después que ellos se retiraron el ángel del señor se apareció en sueños a jose y le dijo levántate toma contigo al niño y a su madre y huye a egipto y estate allí hasta que yo te diga porque herodes va a buscar al niño para matarle él se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a egipto y estuvo allí hasta la muerte de herodes para que se cumpliera el oráculo del señor por medio del profeta de egipto llamé a mi hijo entonces herodes al ver que había sido burlado por los magos se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de belén y de toda la comarca de dos años para abajo según el tiempo que habían precisado los magos entonces se cumplió el oráculo del profeta jeremías un clamor se ha oído en ramá mucho llanto y lamento es raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen palabra del señor entonces aquí está el relato de donde surge esta tradición de los reyes magos dice que eran unos reyes dice la tradición que venían de oriente pero el texto dice venían unos magos que venían de oriente no dice que eran reyes dice magos ahora acláreme ese punto padre exactamente hay personas que dicen que por eso que se usa la magia claro de qué se trata aquí porque se habla de magos en este sentido los magos que conocemos ahora nosotros con este término es son más bien esta gente que hace ilusiones que hace este tipo de espectáculos aquí la referencia más bien es a esta gente que es sabia que que estudia por ejemplo yo estudiaban las estrellas los tiempos recuerden que existe una ciencia es como si fueran los científicos de exactamente algunos dicen incluso que yo era ellos eran se le llama astrofísico hoy existe el astrofísica o sea y si lo vemos también en los campos todavía la gente que dice no se puede sembrar en tal tiempo porque la luna está nueva o no corte el árbol en este momento o las cosechas van a estar para tal tiempo porque porque seguían por los astros todavía hay personas que siguen mi papá por ejemplo sabe en qué mes se va a llover conforme a los primeros 12 días del año claro entonces de hecho los marineros se guiaban también por una estrella le llaman a la estrella polar o sea que los astros ellos veían el cielo y con eso le indicaba les indicaba a ellos el el tiempo que venía para el para el tema de las cosechas también les indicaba por ejemplo algún acontecimiento en este caso lo de la estrella de belén entonces magos era refiriéndose más bien a esto no a esta gente que hace adivinaciones como esto que hacen el horóscopo porque hay gente que engaña que defierden su parte basado en esa lectura porque lo he escuchado y el tema de que de qué signo eres tú y dependiendo el signo cómo te va a ir todo esto es nada nada cristiano o sea un cristiano no puede estar llevándose de estas cosas que si el horóscopo que si la carta que si la adivinación nada de eso leyéndose la mano eso no es cristiano para que todo el mundo sepa que para que estemos claro que eso no es exactamente no debe hacer de personas que se levantan al día y una vez empiezan a leer el horóscopo mal hecho a ver qué sale mal hecho sea no podemos vivir siempre queriendo saber el futuro cuando sea el futuro no depende de nosotros sean dios tiene una historia con cada uno de nosotros y nosotros forjamos muchas veces también nuestro propio futuro y eso pasa incluso con las personas que tienen el don de discernimiento y te oran ay pero no me dijo nada claro claro la gente siempre quiere como que escuchar algo exactamente que estudiar algo entonces de hecho dice la carta a los hebreos dice de muchas maneras habló dios en otros tiempos habló por los profetas habló en visiones pero en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su hijo o sea que ya no debemos estar indagando con visiones y que no 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 para eso tenemos ya la palabra de dios jesucristo nos ha revelado al padre y él es la palabra hecha carne no no andar indagando cosas futuras no es bueno padre está interesantísimo pero como siempre nos debemos a un corte comercial así es que ustedes espero que estén tomando nota de todo porque de verdad que el tema está muy interesante cero horóscopos ya sabes continuamos Continuamos con este su programa Miradas de Fe y hoy estamos hablando sobre la epifanía del Señor, el significado de los regalos de los reyes magos y el Padre acababa de leer la lectura de... El Evangelio de Mateo en el capítulo segundo. Exacto. Continuamos. De hecho, la palabra epifanía, que no hablamos antes de esto, deberíamos explicarla. Claro. Porque epifanía significa manifestación. ¿Y qué fue lo que se manifestó? Se manifestó el Dios encarnado, Dios en la tierra. De hecho, en Oriente, la iglesia oriental celebraba la epifanía como una sola fiesta englobaba la Navidad, el nacimiento de Jesús, el bautismo del Señor y los reyes magos. Una manifestación, porque en esos tres está la manifestación de Dios. Por ejemplo, en el bautismo cuando aparece que se abre el cielo y aparece la paloma, el Espíritu Santo, y la voz que dice, este mi hijo amado, el pedilecto, escúchenle. O sea, es una manifestación de Dios. Mientras que la iglesia ha querido, digamos ya la iglesia occidental, la iglesia romana que conocemos, mantener las fiestas en diferentes etapas. La Navidad como una fiesta, el nacimiento del Señor, después está la de los reyes magos y también la del bautismo del Señor como tres fiestas diferentes. Esto sería para realzar cada significado que se pueda vivir cada uno. Exactamente, la liturgia vive en su momento, exactamente. Entonces, hablando acerca de los reyes, que si eran reyes, que si eran magos, que qué cosas eran realmente, y decíamos que eran esta gente que estudiaba los astros. Y cuando se dice que llegaron a donde Herodes, fueron guiados por una estrella. Se han hecho muchos estudios con relación a esto de la estrella. ¿Qué fue lo que realmente aconteció? ¿Fue que Dios envió una estrella particular en ese momento? ¿O simplemente fue que aconteció un suceso y coincidió con ese momento? Exacto. Entonces, se dice por algunos lados que fue una supernova. Una supernova es cuando una estrella colapsa, hace una explosión, entonces se ve una luz muy grande. Sí, han hecho estudios de eso. Exacto. Y entonces, también dicen algunos que fue un cometa, el cometa Hallen, algunos dicen. Otros dicen que fue la conjunción de algunos planetas. Bueno, se ha ido buscando muchísimas explicaciones. La cosa es que siempre van a buscar explicación a lo inexplicable. Exactamente. Pero, ¿por qué en ese momento preciso? Dios sabe porque hace las cosas. Claro que sí. Exactamente. Ya sea estrella, sea lo que sea, pero eso aconteció. Así es. Entonces, dice que ellos llegaron a Jerusalén. Si el que nace es un rey, ¿dónde tiene que nacer? En un palacio. Entonces, ¿dónde fueron a parar? Al palacio de Herodes. Y para sorpresa de Herodes, que cuando Herodes siente que llegan estas personas y preguntan el por qué, dicen que vienen porque esta estrella anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Entonces, Herodes se sobresalta. Herodes siente miedo. Yo soy el rey. ¿Cómo que ha nacido un rey? Exacto. Y ni siquiera es hijo mío, porque si fuera por lo menos un sustituto de mi sangre. Entonces, Herodes dice que se interesa por conocer el lugar donde ha nacido el niño. Y le dice a los reyes que la tradición dice que son tres, pero en las escrituras no dice que son tres. Simplemente dice que llegaron unos magos, pero no dice cuánto eran. Ok, que pudo haber sido más. Pudo haber sido más o pudo haber sido menos. Pudieron haber sido dos o más de tres. Pero la tradición dice que son tres. Y después veremos también que están los nombres de los tres. Entonces, ¿qué pasa? Que Herodes le dice, está bien, vayan. Investiguen dónde es. Y después vienen a avisarme para yo también ir a adorarle. Pero mentira, porque Herodes lo que quiere es matar al niño. No quiere que nadie le haga, digamos, la sombra. Él quiere ser el rey y nadie más puede reinar aparte de él. Entonces, dice que llamó a los sacerdotes, llamó a la gente que tenía a su alrededor para que averiguaran dónde tenía que nacer el Mesías. Entonces, según la ley, las escrituras dicen que tenía que nacer en Belén. Entonces, ahí cita al profeta, tú Belén de Judá, no eres la menor de los clanes de Judá. Y entonces están esperando que este Mesías nacería en Belén. ¿Cuál es la importancia de Belén? Si Belén es un lugar pequeño. Lo importante de Belén es que en Belén es la ciudad de David. Y como la profecía decía que de David nacería aquel que tendría el trono para siempre, entonces se supone que de ahí también tenía que nacer el Mesías. Y otra cosa importante, que en Belén es donde se sitúa o cerca de Belén, entre Belén y lo que se llamaría el Benjamín, estaría la tumba de Raquel. Por eso va a citar también a Raquel, el evangelista. Habla de Raquel. Exactamente. Dice que cuando los reyes llegaron, acuérdate después para no perder este detalle. Sí. Cuando los reyes llegaron, dice que entraron a la casa y en la casa vieron que estaba María con el niño. Fíjense que ahora no aparece San José, ni los animales que generalmente vemos en el pesebre, ni el pesebre. Ya no están en el establo, la cueva o el pesebre que estamos acostumbrados, que fue donde nació, sino que ahora están en una casa, dice. Nosotros acostumbramos a poner como todo en el mismo día. Nació el Señor, llegaron los pastores y después llegaron los reyes. No, no, no. Pasó un tiempo. Algunos piensan que fue un tiempo de días o meses o años. Porque de hecho cuando Herodes dice, hay que matar a los niños de dos años hacia abajo. Sí. ¿Por qué? Porque suponen que los magos, exactamente, llegaron a un lazo más o menos de dos años. ¿Qué pasa? Cuando llegan, lo primero que dice es que se llenan de alegría. Se llenan de alegría, pero al mismo es un niño. Y sin embargo dice que se llenaron de alegría porque sabían que ese niño era especial. Algo tenía diferente. Y dice que ofrecieron sus dones. ¿Y cuáles fueron los dones? ¿Cuáles fueron? Que no me acuerdo yo. Ofrecieron los regalos. ¿Y cuáles fueron? ¿El licencio? La mirra y el oro. Ah. Pero eso es lo que se siente. Era para ver si tú estabas en eso. A mí me pasa que me haga eso. La botella. Pero padre, entonces ahí también solamente citan esos tres regalos. Exactamente. Y si hubo más reyes. Pudo haber más reyes y más regalos, pero lo que interesa son esos tres. ¿Y por qué interesan esos tres? Porque nos, imagínense ustedes, un niño recién nacido, o digamos que tenía dos años. ¿Qué hace un niño de esa edad con incienso? Sí, ¿por qué digas? Con mirra. El mismo oro, o sea, el oro los papás, pero el niño. Porque cada uno de esos regalos tiene un significado. Por ejemplo, el oro significa la realeza. Porque este niño es rey, es el rey de reyes, el señor de señores. El incienso, ¿a quién se le ofrece el incienso? A Dios. En los templos era donde se quemaba incienso. Ya sea templo, digamos, pagano, cristiano, siempre, siempre es para Dios. Ajá, pero es que aleja los malos espíritus o algo así. Ese es una, lo de alejar los malos espíritus, claro. Ha quedado dentro ya de la tradición que conocemos. Pero lo original era que este incienso era agradable a la presencia de Dios. O sea, el olor. De hecho, dice el libro del Apocalipsis, una cosa muy interesante. Para los que dicen que no se debe usar incienso, que es una cuestión pagana. Dice el libro del Apocalipsis que a la presencia de Dios subía el incienso, el humo del incienso, que eran las oraciones de los santos. O sea, que compara el incienso a las oraciones de los santos. Pero con olor, porque el de aquí, el que yo he usado, padre, me estupe. Eso es un tema cuando uno va a cantar con el incienso. Entonces, el incienso es perfumado, es un olor agradable. Como tú dices, hay un incienso que es un poquito carabelita. Cambien eso en las iglesias, por favor. Sí, sí, ese incienso carabelita como que te lleva, tú sientes el olor y como que te lleva a santería y a fiesta de palo. Eso contiene así, brujería, eso es lo que da. Así que hay que invertir un poquito más y comprar incienso bueno. Igual que el vino, padre, también, que lo ayuden a repartir. Que nada más no se quede ahí. Yo sé que es caro, pero aunque sea la hostia, ¿verdad? Bueno, en algunas misas... Ya entraremos en ese tema en otro momento. Vamos a hablar de eso. Entonces, el incienso es porque el niño es Dios, por eso se le ofrece incienso. Y la mirra tiene algo particular, la mirra, porque la mirra se utilizaba para embalsamar los cadáveres. Cuando alguien se moría, para que el cuerpo durara más tiempo sin corromperse, entre los perfumes que usaban, se mezclaba con mirra. Ya no se usaba. La mirra, no, ya no. Quizá en algunas tradiciones. Porque la mirra es amarga. Y eso ayudaba a la conservación del cuerpo. Y entonces, ¿por qué se le ofrece mirra a este niño? Porque a este niño se le ofreció el oro y el incienso como rey y como Dios, pero también es humano. Y si es humano, va a tener momentos amargos, sufrimientos y va a morir. O sea, que todo es con símbolo, con significado. Exactamente. No es coincidencia, no por casualidad. Exactamente. Qué lindo. Entonces, la mirra justamente significa esto, que este niño, siendo Dios, es rey, pero también va a tener que pasar por la muerte. De hecho, en la iconografía oriental, es muy bonito, en mi parroquia está un icono de la natividad, donde aparece el nacimiento, que es una cueva. Y en esa cueva aparece el niño acostado en un pesebre, pero tiene que forma como de tumba y de ataúd. Y envuelto en pañales, pero parece que es más bien una momia cuando la embalsaman. O sea, que hace presente el nacimiento del niño, pero a la vez está prefigurando la muerte. Y esa cueva es como la cueva del sepulcro. Entonces, ya este niño está diciendo, con estos regalos que ha recibido, que él también un día va a tener que padecer. ¡Wow! ¡Excelente! Como es la iglesia, es rica en símbolos, en significados. Y qué bueno es que tenemos aquí a nuestro padre para que nos siga educando en la fe. Nos debemos a un corte comercial, así es que no se muevan. Continuamos. ¡Gracias! Continuamos conversando sobre los dones de los reyes magos en el tiempo de Jesús, en el nacimiento de Jesús. Su símbolo, significado. ¿Verdad, padre? Ya sabemos que ofrecieron oro, incienso y mirra. Y que el oro es por la realeza, el incienso porque es Dios y la mirra porque es humano, es hombre que tendrá un día que morir, que padecer. Entonces, cuando dice que ellos ofrecieron estos dones, luego regresaron, pero regresaron por otro camino. Porque el ángel les avisó en sueños, dice que se les recibieron una revelación de que no volvieran donde Herodes. Porque la intención de Herodes no era adorar al niño, sino que era matarle. Entonces, ellos se fueron por otro camino, a su lugar de origen. Y cuando Herodes se da cuenta de que lo han engañado, no han vuelto estos tres, entonces manda a matar a todos los niños menores de dos años. ¿De ahí los días, el Día de los Inocentes, padre? Exactamente, los Día de los Inocentes. Nosotros celebramos el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes Mártires. ¿Por qué le llamamos así? Inocentes porque eran niños, eran pequeñitos, menores de dos años, y son mártires porque dieron su vida sin ni siquiera saberlo por Jesucristo. Muy fuerte, hay gente que no entiende en esa parte. Entonces, ¿por qué el Señor permite que esos inocentes mueran? Exactamente. Y de hecho, esos niños que han muerto de forma inocente, la Iglesia les da este realce justamente por eso. Ellos murieron. ¿Por qué Dios permite una cosa así? Sin embargo, son considerados mártires. O sea, que están en el cielo y disfrutan de la gloria de Dios. Amén. Ahora vamos a caer en un tema. Es una injusticia lo que se ha hecho. Y Dios es un Dios justo. ¿Qué quiere decir? Que la vida de cada uno de estos niños, también Dios les va, de alguna forma, a retribuir por lo que le hicieron y dará su castigo a aquellos que hicieron el crimen. Cuando nosotros escuchamos hablar de este texto, que Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca. Raquel que llora por sus hijos. Entonces aparece la figura de Raquel. Citando al profeta, dice, un grito se siente en Ramá, un llanto, un lamento grande. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. ¿Quién es esta Raquel? Raquel es la esposa de Jacob. Esta esposa que él tanto amaba, porque también tenía como esposa a la hermana, a Lea. Iban en coche en ese tiempo, padre. No sé por qué no era el revés. Y Raquel, Raquel era la madre de José. José, aquel que luego venderán y estará en Egipto. Y de Benjamín, que fue el último de los hijos de Jacob. Entonces él amaba mucho a esta mujer. De hecho, el nombre Raquel significa oveja. Algunos la refieren como la oveja de Dios. Raquel. Entonces Raquel dice, llora a sus hijos. Y justamente el lugar, Belén y los alrededores, digamos Benjamín, es donde está la tumba de Raquel. Es como diciendo, todos los niños que murieron en Belén y sus alrededores son hijos de Raquel. Y por eso ella llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. O sea, que también realza la figura de Raquel en la Biblia. Claro. Y ya el profeta había anunciado mucho antes de que sucediera que iba a haber esa matanza. Imagínense ustedes. Entonces, nosotros muchas veces nos escandalizamos. ¿Cómo es posible que Herodes haya cometido un acto tan bárbaro? O cuando se habla del faraón que mandó a matar a todos los niños varones hebreos. Dicen que algunos los lanzaban al Nilo. Pero, ¿y hoy día cuántos faraones, cuántos Herodes tenemos hoy día, muchas veces vestidos de blanco, de saco y colbata? Nuestros legisladores que levantan la mano apoyando, por ejemplo, el aborto. Bueno, precisamente fue una de mis reflexiones en este año, que hoy somos muchos los Herodes, consciente de lo que se hace. Exactamente. Consciente de convertirse, no en madre, sino usted sabe en qué, en asesino de su propio hijo. Y fíjate tú que dice que Herodes toma como pretexto adorar al niño, sea una cosa buena. Claro. Y hoy se toma como pretexto justamente una mejor calidad de vida, defender la vida de la madre, la dignidad de la madre. Pero, ¿quién defiende la vida de los niños? O sea, que se sigue repitiendo hoy día todavía este acontecimiento. Y peor. Y peor, y peor. Entonces, ¿por qué Herodes quiere matar al niño? Porque se siente amenazado. ¿Cómo es posible que un rey que tiene guardia, que tiene ejército, que tiene riqueza, palacio, se pueda sentir amenazado por un niño de apenas dos años como máximo? Es lo mismo que pasa hoy día. Una madre, un papá, se sienten amenazados por un niño que viene en este momento, que yo no lo esperaba, y me amenaza mi estilo de vida, me amenaza mi dignidad, entre comillas, me amenaza, qué sé yo, hasta mi estatus en la sociedad. O un niño que venga deforme. También. Un sacrificio de vida. ¿Cómo es posible que este niño indefenso pueda amenazar la vida de una persona adulta fuerte? Y ese es el drama que vivimos en estos días. Sin embargo, padre, remontándonos también a la Biblia, no fue el único asesinato de niños. También cuando Moisés asesinaron muchísimo al faraón. Exactamente lo que te digo, el faraón. Y nos escandalizamos de esto, pero no nos escandalizamos tantas veces de los abortos, las técnicas abortivas que quieren montar en todos los lugares. Y es para que lo pensemos y reflexionemos. Porque muchos caemos en esto de que sí, pero son tres causales y es una cosa que más o menos no está tan mal. Sí, pero es que siempre hay que defender la vida del inocente. No, y que aparte de eso, no lo conciben como una vida. Y yo entiendo que inmediatamente ya se secunda. Desde el momento de la concepción hay vida humana. Hay una vida. Hay vida humana. Y he escuchado incluso que se utiliza para tratamiento de pelo, ese efecto. De todo un poco, se hace de todo un poco. De hecho, hay muchos abortos que se defiende, que se puede practicar el aborto hasta tantas semanas. O sea, tú tienes un niño que tiene tres meses y a los tres meses todavía se puede abortar. O sea, oye, estamos hablando, ya un feto con tres meses está formado. Lo que le falta es crecer. ¿Te das cuenta? Ah, es que es un embrión. Es que algunos dicen es una bola de células. No, es que en el momento de la concepción ya hay vida humana y eso tenemos que defenderlo. Entonces, ese es el drama que vivimos hoy día. La iglesia, la gente que tiene realmente conciencia, llora como Raquel. Llora como Raquel porque estos niños son asesinados de una forma brutal en el vientre materno. Imagínense ustedes, es Herodes que se levanta cada día, es el faraón que se levanta cada día. ¿Y qué le podemos ofrecer nosotros? Los magos que venían de oriente le ofrecieron estos dones. Y tú y yo, ¿qué le ofrecemos? Eso le iba a decir, padre. ¿Qué le ofrecemos a estos niños? ¿Qué le ofrecemos a los niños de la calle? ¿Qué le ofrecemos a los niños que están abandonados? O sea, tenemos que ver. No solamente quedarnos en las cosas, digamos, como te digo, de una forma, un cuento bonito, una historia que hay que contar, algo poético. No, no. Hay que bajar a la realidad. Y también ver el tipo de, ¿qué le ofrecemos a nuestros hijos? El tipo de regalo, un regalo instructivo, ¿no? Por ejemplo, una pistola que es lo que motiva a la violencia. Claro. Y cosas que sean de verdad un buen libro, pero los muchachos a veces no quieren eso. Pero nosotros tenemos que saber cómo instruir a nuestros hijos desde pequeños. Exactamente. Entonces, para tomar en cuenta, ya para años próximos, lo primero, en cada hogar cristiano debería estar en el tiempo de Navidad las figuras del pesebre. Así es. Y segundo, en vez de resaltar tanto la figura de Santa Claus, resaltar la figura de los reyes magos. Todavía hoy, gracias a Dios, en España se conserva un poco más esta tradición de los reyes magos y lo de los pesebres, que son también obras de arte. Pero cada día vemos cómo el comercio va permeando nuestras sociedades con todo el tema de la Navidad, Santa Claus y los regalos, que no tienen ningún motivo cristiano. Entonces, te toca a ti, me toca a mí, cristianizar estas fiestas que están siendo paganizadas. Darle el verdadero sentido, que es el sentido cristiano. Es el Señor el centro. No es el regalo de Navidad, no es la fiesta, no es la comida. No, no, no. El centro es el nacimiento de Jesús. Dios que se hace hombre por ti y por mí, para salvarnos. Ese debe ser lo que debemos tener presente en este tiempo que celebramos de la Navidad. Claro que sí. Y en todo esto, saber que Jesús nace todos los años, pero nace en nuestros corazones. Que con nosotros como iglesia, bueno, celebramos, porque no podemos dejar pasar por alto esto tan relevante en la vida cristiana. Pero sobre todo, es reconocernos nosotros mismos, pecadores. Es nosotros limpiar ese pesebre en nuestro corazón, para que el Señor no solamente pase por pasar, sino que habite en ese corazón. Y de paso, podamos nosotros también concientizarnos sobre qué nosotros debemos regalar a nuestros hijos, a nuestros amigos en este tiempo. Dividir lo que es los regalos del niño Jesús, que se hace en la noche del 24, para el domingo, ¿verdad? Y también darle realmente la importancia que amerita los regalos en la epifanía. Cuando llegan los reyes magos al nacimiento de Jesús, pues también nosotros como padres, en esa inocencia de nuestros hijos, también saber qué le vamos a regalar en esa fecha. Padre, ¿una bendición o querés agregar algo más? Yo quería agregar algo ya para terminar. La importancia de por qué tres reyes magos y qué representan. Los tres reyes magos representan todas las naciones. Por eso siempre se pone uno con, digamos, la tez de la piel oscura. Se representan los pueblos de África, sobre todo, la parte negra. Representa también uno la cultura de los pueblos, por ejemplo, orientales. Y también este rey que representa a la raza blanca. O sea, están representados los blancos, los amarillos, por decir una cosa, y los negros. O sea, todas las naciones. No lo veo en chino, padre, lo que pone. Exactamente, exactamente. Pero ahí debería estar incluido eso, justamente, de que todas las razas llegan hasta la presencia de Jesús. Porque es el rey del mundo, no solamente de los judíos. Es el rey de toda la humanidad. Y con esta conclusión, pues, despedimos el programa de hoy. Hasta una próxima entrega. Una bendición, padre. El Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima. Feliz Reyes Magos. Feliz Mariela. Feliz Mariela. Feliz Mariela. Gracias.